En nuestro programa de este sábado estaremos viendo que María José nos estará enseñando italiano y también en nuestro segmento que es sabroso, mi mamá y yo estaremos preparando un platillo riquísimo para que vayan siguiendo la receta, les quede divino. Y también no hay que dejar afuera que en nuestro segmento pequeñas voces estaremos hablando de la importancia de que los niños, niñas y adolescentes conozcamos nuestras habilidades. ¡No se lo pierdan!